El presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Ventura, Walter Betancur, dio a conocer la inconformidad por el no inicio de las obras de remodelación del parque. Por eso le pidió a Inder Valle explicaciones sobre esta situación. Dijo que los trabajos iniciarían entre diciembre y enero, pero hasta hoy 9 de marzo nada que arranca las obras. Por eso la comunidad volvió a solicitar a través de un derecho de petición el por qué esta obra no había iniciado. Esta semana tuvimos nuevamente una reunión con la gente de la gobernación del Inder, específicamente Inder Valle, para socializar nuevamente ya por tercera ocasión, en vista de que la comunidad estaba bastante molesta, porque tiene un proceso que se ha estado dilatando, ya ha estado con el cuento de que en el mes, que este mes, que el otro, que el otro. La última ocasión fue en noviembre, donde entre mediados de diciembre y enero estaríamos iniciando la obra. La gente un poco molesta, llamamos y empezamos a buscar una explicación y así fue como parte de la gobernación vinieron y se le explicó nuevamente a la comunidad cuáles fueron los motivos por los cuales ha estado demorando la iniciación de esta obra. La comunidad, que acudió al llamado de la Junta de Acción Comunal para la reunión con los funcionarios de Inder Valle, escucharon una vez más otra fecha de comienzo de las obras. Ellos nos dijeron que en el transcurso de la semana entrante ya conoceremos quién va a ser la persona que va a ejecutar la obra, ya que abren la licitación nuevamente, ya que la habían declarado desierta. Ante la demora del inicio de la renovación del Parque de la Aventura, se preguntó si la maqueta presentada inicialmente sobre los cambios a realizar se mantendría. Se conserva el diseño exactamente, aquí va a quedar una sola superficie, van a eliminar todo lo que son los muros estos, van a quedar amplias zonas verdes, se van a conservar la totalidad de los árboles, los árboles no se van a tocar ni se van a apobar para nada. Se le pone iluminación nueve y se va a hacer en el sector, frente a la iglesia, la plaza Oleta allá a un lado, nos van a colocar 14 máquinas para hacer vivos saludables. Esta comunidad queda de nuevo a la espera que lo expuesto y prometido por el gobierno departamental a través de Inder Valle se haga realidad en los próximos meses. Pues decirle que quede satisfecho, pues como ha habido, hay cierta incredulidad porque nos lleva mucho tiempo dilatando con esto, pero yo creo que se vieron contentos con la explicación, sobre todo que hubo como un compromiso más concreto que la semana entrante ya tendríamos por lo menos en la página de ellos, íbamos a conocer quién va a ser la persona que se va a encargar de ejecutar la obra. Yo creo que sí, vamos a ver, esperemos y confiemos de que ya por cuarta o quinta vez consecutiva ya realmente podamos ver hecha una realidad de tener nuestro parque completamente renovado. La visita de los funcionarios de Inder Valle calmaron un poco los ánimos de la comunidad del barrio La Ventura que desde hace varios meses esperan con ansia la remodelación de su parque. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.